Un movimiento como el nacionalsocialismo, preparado para dirigirse a millones de personas, no obtiene a todos sus partidarios por la misma causa. Ello no tiene importancia mientras el movimiento se encuentre triunfante, pues cuanto más obtiene, tanto mejor. Incluso el hombre que se adhiere al partido por ventajas materiales puede ser de utilidad. Sus hijos, siempre que sean de sangre irreprochable, pueden ser mejores nacionalsocialistas. Pueden ser adotrinados para llegar a serlo, pero solo de aquellos solitarios que mantienen la idea nacionalsocialista como algo fundamental y lleno de vida de esos solitarios que encuentran en ella la expresión perfecta de su propia filosofía de vida. Solo de esos solitarios se puede aguardar que la conserven en cualquier caso. No pretendo que estos sean los únicos que, probablemente, se aferran a ella. Un sentimiento de obligación, un compromiso cortés frente a su glorioso pasado, una conciencia de agradecimiento frente a un régimen que les concedió grandes privilegios mientras existió. Pudiera naturalmente inducir a otros miles de hombres a permanecer fieles al régimen en medio de rigores inimaginables. Sin embargo, ningún deber de respaldo es tan apreciado como el que se basa en la imposibilidad física de ser infiel a la propia persona. No se puede causar un final por la fuerza a una cosmovisión, una visión global, una filosofía, mientras el arma no lleve, en sí, una nueva regulación espiritual. Mi lucha Estas son exactamente las palabras del fundador del nacionalsocialismo y hoy suenan como verdaderas después de 25 años. Los verdaderos nacionalsocialistas, esos que pueden resistir y que resistirán y que por fin unidos, en una sola fuerza, llegarán a destruir un mundo momentáneamente victorioso. Esos que son no solo el aspecto político del nacionalsocialismo, sino también en los que la concepción nacionalsocialista sobre los hombres y la vida es tan natural que ninguna otra cosmovisión podría agradecerles tanto por mucho don de gentes que contenga, por muchos elogios que se les puedan hacer en el mejor entendimiento del arte de la propaganda. La concepción nacionalsocialista del hombre y de la vida es del todo nueva. Sus primeros representantes en esta tierra fueron, sin duda, los antiguos visionarios de la humanidad y los principios en los que descansa. Son tan antiguos como la vida misma. Solo el movimiento nacionalsocialista es nuevo. No solo nuevo, sino único en su clase. Él es, en la total evolución de Occidente, el único ensayo sistemático para construir un estado, aún más un continente. en el diafano reconocimiento de las leyes sempiternas que dominan el devenir de las razas y la creación de la cultura. El único ensayo racional para poner término a la decadencia de una raza superior y consiguiente y forzosamente a la oscuridad. Él es, el movimiento contra el tiempo, por excelencia, el movimiento contra el viejísimo curso descendente de la historia, consciente del camino único, por encima de la corrupción y la fealdad de nuestra época degenerada. Te regreso a la alegría y al esplendor de cada gran comienzo. Por el que fue perseguida la más noble de las naciones de Occidente. Pero, para poder apreciar exactamente toda su nueva fuerza y belleza innovadora, se ha de llevar en el espíritu la eternidad de la filosofía, que le sirve de base, es decir, la filosofía que yo denomino la filosofía de la cruz gramada. Esta filosofía no la posee cualquier hombre. Es la conciencia lúcida de la verdadera grandeza, la de los que son capaces de sentir, la de los antiguos legisladores arios, de la India védica y posbédica hasta Adolf Hitler. Hoy, la sabiduría del cosmos, la filosofía del sol, que es, a la vez, padre y madre para la tierra. Pues el hombre no es ninguna otra cosa que un elemento del cosmos, un sol engendrado, como lo expresa un excelente escritor inglés. El hombre no puede colocarse impune ante las leyes, contra esas leyes escritas y sempiternas que dominan la vida en su totalidad. Especialmente, no puede menospreciar las leyes que regulan la cría y el desarrollo de las razas, esperando escapar de las consecuencias que automáticamente, antes o después, llegarán. No pueden cometer ese pecado contra la voluntad del Creador, que significa la degeneración moral y física. A.H. La filosofía cristiana, mejor aún, la filosofía de todas esas religiones internacionales, para cuyos partidarios, toda persona puede llegar al mismo nivel de igualdad con todos sus semejantes. Ponen énfasis en el espíritu, en el alma, en el aspecto no material del hombre, ya que este alma, presuntamente eterna y remota, es de mucho valor. a costa de la parte efímera del cuerpo, ella olvida que el único medio de traspaso por la vida, el cuerpo, también tiene en la divina eternidad que Él no es sólo el templo del Espíritu Sagrado, sino también el Creador pormenorizado pormenorizado de la descendencia de esa conciencia que el Espíritu Sagrado en el ser individual y en la raza en su sentido más extenso. Las religiones más antiguas en el mundo, ninguna de ellas era internacional, sino que fueron todas reguladas por el pueblo, de cuyo centro nació una sabiduría sobrehumana. Pusieron de relieve la importancia fundamental del cuerpo humano, el carácter sagrado del acto carnal, las obligaciones y responsabilidades del cuerpo, no sólo y de manera aislada frente al alma, para la cual el cuerpo era considerado como su medio de desarrollo, sino también frente a pasadas y futuras generaciones, frente a la raza que es por sí decirlo, frente al cosmos del que la raza es una parte, mantenían por todos el culto privado a los antepasados y el culto público al héroe de cada pueblo, prohibiendo matrimonios ilícitos como un pecado contra los muertos y los no nacidos contra la vida eterna. Ellas reconocían como una cosa natural la desigualdad determinante de las razas humanas y la perfecta heterogeneidad de los sexos. No hemos imitado simplemente a los antiguos, jamás cosa viva alguna puede ser sólo una imitación y precisamente el movimiento nacional socialista está en verdad lleno de vida, más aún, él es la única verdadera fuerza vital. Y el renacimiento del semimuerto mundo actual, pese a la momentánea victoria de los enemigos, no hemos imitado a los antiguos, hemos llegado a ser otra vez conscientes de la sabiduría de todos los tiempos a la que la vida debe aspirar. Gracias a las aspiraciones de ese Dios, entre nosotros, los hombres, a punto H de que desde esa sabiduría paulatinamente olvidada se puede volver a perseguir el comienzo del pasado histórico hasta la creciente decadencia de la humanidad y particularmente hasta el caso de las naciones arias. De nuevo, hemos llegado a ser conscientes del hecho de que Dios sólo está en la sangre pura y hemos regresado de la religión creada por el hombre, de la moral construida por él y que dominó y que dominó en al menos los últimos mil quinientos años. La conciencia occidental hacia una orientación casi religiosa relacionada con la vida a una actitud moral basada en la desigualdad de los derechos y la diferencia de los deberes para cada uno se basa en el ser individual y las razas así como en una concepción política que proclama los derechos soberanos y obligaciones de las razas superiores y de las más altas personalidades de cada raza y nos lo hemos marcado como meta primero un lugar indiscutible en este mundo para los mejores para la élite racial del género humano y luego hacer un sitio estable para el resto de los vivientes bajo el amparo de los mejores ellos es tan cierto que los sabios y ortodoxos representantes de una parte del mundo fuera de Alemania en la India hindú donde la tradición aristocrática aunque algo entumecida tras el paso de los siglos nunca se extinguió en mal de una ocasión han juzgado al nacionalsocialismo con una comprensión más clara que la mayor parte de europeos les asombraría a muchos alemanes nacionalsocialistas si supiesen con cuánto entusiasmo se daban gritos de júbilo en esa lejana tierra por las victorias del Führer en la última guerra sin duda alguna este entusiasmo venía como expresión en gran parte de la hostilidad hacia la dominación británica pero también se debía a otra cosa que aún había cimentado más profundo mucho más profundo provenía como expresión de seis mil años de ser los antiguos e intrépidos súbditos leales a la clara poderosa y verdadera raza superior de los arios a los más nobles a los adoradores del sol y de las auroras a los que antiguamente abandonaron hacia mucho tiempo su desértica patria ártica los Vedas y fundaron la civilización que todavía imprime su carácter en la India era el reconocimiento de que el espíritu de esos antiguos sagrados arios había despertado en sus más legítimos y modernos descendientes y se encontraba triunfante allá en la lejana Europa la India pronto dejaría ser el último bastión de la cultura aria como algunos predicadores hinduistas de la resurrección la denominaron la cultura aria conquistaría de nuevo Europa ¿Qué es lo que se llama? Gracias.